Tareja espera recursos adicionales y piden al Ministerio de Finanzas aclaren por qué solo se recibiría el 15%. Hemos conocido que el presupuesto general del Estado ha sido modificado mediante la ley 11.03. Lo que llama la atención es el por qué se ha hecho un incremento de prácticamente un 15.8%. Los recursos adicionales por regalías e IDH a nivel nacional van a alcanzar prácticamente 1.534 millones de bolivianos, aplicando ese 15.8%. En el caso de Tareja, estimamos que los recursos adicionales para el gobierno departamental, el gobierno autónomo regional del Chaco, los 11 gobiernos municipales y la universidad, alcancen a 205 millones de bolivianos aproximadamente. Creemos que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas debe darle una explicación al país, porque si el incremento es casi 40%, solo se adicionan recursos en un 15%. Pero en cuanto a regalías no hay ningún antecedente de una ley nacional que disponga el destino de esos recursos. Si bien los recursos no se van al nivel nacional, son para proyectos en el departamento, en los municipios del departamento de Tareja.